¿Qué creen? No había que hacer de comer. Y yo dije, pues miren, ¿qué creen que voy a hacer de comer? Hoy voy a hacer unos chilaquiles flojos en salsa verde, ¿verdad? Yo sé que ya la mayoría saben hacer estos chilaquiles, pero yo les quería compartir esta receta. Miren, de ahí ya que están cocidos nuestros tomates y todo, solamente los dejamos enfriar tantito y listo. De ahí los vamos a llevar a licuar. Pero antes vamos a poner a calentar bien poquito aceite en una cacerola y nuestros tomates y nuestros chiles los vamos a licuar con unos 2-3 dientitos de ajos dependiendo cómo estén de grandes. Y pues ya cuando esté un poco caliente el aceite, agregamos poquita aceite, poquita aceite, poquita cebolla de la que picamos. ¡Ay, Dios! Miren, y vertimos nuestra salsa. Y yo me gusta reservar esta salsita. Me gusta reservar un poquito porque a esta le agrego más agua para hacerla un poco más líquida. Y pues solamente esto ya nada más es de que lo revolvamos y lo dejamos, digo yo, hervir. Y ¿qué le vamos a agregar? Solamente yo le voy a agregar lo que viene siendo pimienta y también el concentrado de pollo. Pero si ustedes no tuvieron el concentrado de pollo, pueden agregar sal. Yo casi a todo le agrego concentrado de pollo, por eso siento que sabe más rico, pero a lo mejor es nomás mi idea. Y pues de ahí ya casi tenemos los chilaquiles. Dejamos servir unos 5 minutos la salsita. Y miren, yo compro estas tortillas que están deliciosos, estos topitos. Entonces, por eso yo le digo que son chilaquiles flojos. Dice mi mamá que no son ni chilaquiles. Pero bueno, yo les agrego ahí la tostadita. Créanme que esta receta es súper rápida, súper deliciosa, tiene un buen sabor. Y pues miren, yo los dejo hervir y me gusta que queden sequecitos. Ya ustedes ahí como ustedes quieran. Le agrego ahí bastantes hojitas, son como unas 10 hojitas de lo que viene siendo el epazote. Lo tapamos y listo. Mientras tanto, miren, ya me gusta que queden así. Ya ustedes como quieran de salsita. De ahí pues solamente los vamos a servir. Ya si quieren le retiran las hojitas del epazote. ¿A poco no está facilísima esta receta? Estos chilaquiles. A veces pienso que las comidas más sencillas, ay, creo que son las más ricas. Miren, unos frijolitos que tenía refritos con huevos, cebollitas y tomate, su lechuga. Ya ustedes le agregan lo que quieran. La cremita, el aguacate, el quesito. Pueden agregarle queso fresco. Yo hago dos huevitos estrellados. Me gusta la yema, digo yo, ahí viva. Así que la hago así, salsita arriba y, uy, a disfrutarlos.